Los integrantes del movimiento Voces de Paz comparecieron ante la prensa para referirse a la modificación del Fast Track tras la sentencia de la Corte Constitucional, tema que ha generado discusión debido a la alteración de este mecanismo especial para implementar los acuerdos de paz. La decisión de la Corte lo que hace o permite eventualmente es dilatar el cumplimiento por parte del Estado en su parte de aplicar normativamente los acuerdos de la Habana. Mientras que desde la perspectiva gubernamental se considera que es un asunto que no debe producir ninguna alarma, desde la perspectiva de las FARC, de sus 7 mil guerrilleros y de sus cerca de 3 mil milicianos que están en este momento en las zonas veredales transitorias de normalización, hay una hondísima preocupación y por eso se han declarado en asamblea permanente. De tal manera que habrá que esperar qué resulta de las reuniones entre el gobierno y las FARC que entiendo se deberán realizar en horas de la tarde del día de hoy. Durante la rueda de prensa también manifestaron la necesidad de la creación de un pacto político nacional. Una de las soluciones fundamentales para este momento político que estamos viviendo es la necesidad de un pacto político nacional. Durante mucho tiempo se invitó al presidente Uribe y al Centro Democrático a que hiciera parte de ese pacto político nacional y en razón de la inconveniencia de participar de ese pacto político, porque otros lo hicieron, no participaron en él. Hoy los volvemos a invitar al pacto político nacional junto con todas las fuerzas para que el proceso de paz salga adelante y para que Colombia se ahorre cientos de miles de vidas. Los integrantes de Voces de Paz resaltaron la voluntad y el compromiso de las FARC en el cumplimiento de los acuerdos y anunciaron que el próximo 26 de mayo presentarán un balance de la implementación de los acuerdos en el Centro de Memoria Histórica de Bogotá. Desde la Corporación Colombiana de Teatro, Yaira Suárez, NS Noticias, Informando para la Paz.